Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, espero que todas se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hacer una primera impresión de un delineador que hace en serio muchísimo tiempo quería probarlo, demasiado tiempo, es solo que nunca lo conseguía cuando iba a Estados Unidos y hace poco descubrí, gracias a una amiga en Instagram que tiene un blog donde comparte muchas marcas y reseñas de productos que todos son cruelty free, aquí les voy a dejar el nombre de su canal, ella se llama Ana, y ella me platicó que Walmart lleva la marca Physicians Formula, yo ya sabía esto, pero la verdad es que en el Walmart más cercano que tengo no tienen la línea tan completa, entonces ya me platicó que, o sea, aquí en mi ciudad hay como tres Walmarts, entonces ya me mandó a otro y oh sorpresa, llego y tienen mil, mil de cosas y muchas marcas que estoy súper interesada en probar, que no tenían ni idea de que las manejaban en esa gama tan amplia, porque muchas veces traen productos de alguna línea, pero no traen las colecciones completas, entonces bueno, sin dar rodeos, entonces encontré ahí el delineador de Physicians Formula, este es el delineador que vamos a estar probando el día de hoy, que se llama Eye Booster, y aquí abajo les dejo el nombre completo porque la verdad es que está larguísimo, es en el tono ultra black y creo que hay otro en café, o sea, solo son dos en la línea, yo la verdad es que, ustedes saben que realmente en cuestión de duración, pues los delineadores en gel suelen durar muchísimo más que este tipo de delineadores, pero estos suelen ser mucho más prácticos para viajar o para una chica como yo que batalla un poco con el delineador en gel, porque en un delineador en gel es el frasquito y una brocha, y la brocha es que la verdad hace un excelente trabajo en la aplicación, entonces si no tienes la brocha correcta te va a costar más trabajo, en cambio estos, bueno, ya el aplicador ya viene aquí, es una sola presentación, no necesitas llevar más cosas, haces el trazo, rellenas y es todo mucho más rápido y más práctico, yo la verdad siempre estoy en la búsqueda del mejor, mejor delineador, tengo un delineador increíble que ya se los he compartido, pero no lo voy a mencionar en este video para no desvariar, pero es muy caro, entonces nunca descarto la oportunidad de encontrar una opción mejor y más económica, este delineador me costó tan solo $149 pesos, para mí es un precio bastante económico si consideramos la marca, la presentación, el empaque, o sea, recuerden que la marca también nos vende todo esto, o sea, el diseño, el tipo de brocha, o sea, yo la verdad es que lo vi y lo encuentro como un producto de alta gama, o sea, podría pasar por un delineador que digas tú, esto cuesta $600 pesos, pero no, cuesta $149 pesos, este delineador tiene un costo de $11.99 más tax, y si lo convertimos en pesos, más o menos termina saliéndonos el delineador alrededor de $250 pesos, lo cual quiere decir que es mucho más económico comprarlo aquí. Quiero primero que observen el delineador, por favor, está súper lindo el empaque, tipo metalizado, acabado espejo, con las letras en negro, para mí lo hace bastante elegante, sencillo, pero que destaca. Ahora quiero que vean, por favor, la punta de este delineador, súper fina, perfecto para nosotras, que no somos unas diosas en el delineado, y la verdad es que si estás empezando, este tipo de puntas tan finas ayudan a perfeccionar muchísimo la técnica. Cuando lo compré, solo lo abrí para ver el aplicador, pero realmente no lo he probado en mi mano, no lo he probado en mis ojos, ni nada, así que voy a probarlo aquí en mi mano, quiero ver cómo es la aplicación así, solo como un swatch, y lo haré aquí en cámara así, a ver. Ok, primera impresión, no siento que salga tanta cantidad de producto, o sea que a lo mejor no puse mucha presión, voy a poner un poquito más de presión, a ver si así pinta un poco más. Sí, definitivamente hay mucha diferencia si aplicas un poco más de presión. Este es el primer swatch que hice, y hay algunas partes que se ven un tanto desvanecidas, pero fue por la presión que yo puse, o sea, técnicamente no puse nada, entonces fue una buena cantidad de producto la que depositó. Y este es ya aplicando más presión, si se fijan la intensidad y la uniformidad del negro es mil veces mejor. Me gusta saber que aunque no le pongas mucho esfuerzo, te deposita producto, porque muchas veces solo quieres como detallar algo o corregir, entonces no quieres darle toda la presión y que se venga toda la tinta, sino que suavemente te va a hacer un trazo. Esa es una impresión que a mí me da, lo vamos a poner ahora en práctica. Ok, ustedes perfectamente saben que esto no se me da tan bien, así que estoy segura que voy a batallar. Ténganme un tanto de paciencia con esto, pero ya tengo aquí mi espejito, tengo aquí mi delineador, así que voy a comenzar primero trazando una línea por, ¿cómo se dice? Por aquí, por las pestañas superiores, y luego ya haré mi colita de bala. Y luego parpadeo como loca. La verdad es que el trazo se realiza de manera muy sencilla y queda muy bonito. O sea, no veo necesidad de repasar y repasar el color, porque sí queda de primer momento bastante bien el color aplicado en nuestro ojo. Y recuerden, la novata del delineado necesita este apoyo. Soy la peor, la peor haciendo esto. Ok, no juzguen, por favor, no juzguen. Ustedes de antemano les advertí que no soy buena en esto, pero quiero comentarles algo que acabo de observar que me gustó muchísimo. En otros delineadores que yo he probado, he observado que al momento de que quieres retocar algo que ya hiciste, no sé si sea por cuestión de la punta, de la tinta o qué, pero como que queda así, como si te hubiera temblado la mano y queda así como el rayoncito así horrible. Y yo ahorita que retoqué y pasé aquí para unificar, o sea, no me costó nada de trabajo, quedó súper uniforme, muy bonito el trabajo. Creo que se integró bien, o sea, que no removió producto, que no se ve nada mal, o sea, me gustó eso. Entonces ahora voy a hacer este ojito. Casi, casi me da un infarto porque volteo a la cámara y luego se apaga, y eso lo hace cuando no está grabando, entonces me quedé que he estado hablando todo este tiempo sin grabar. No, fue horrible, pero no, solo se apagó porque se había acabado el tiempo. Sí grabé, sí grabé. Ahora voy a completar el delineado que está quedándome horrible, pero ahorita lo arreglo. Ok, he terminado de aplicar y estoy muy, muy impresionada con la aplicación del delineador. O sea, ¿cómo les explico que la brocha es súper suave y al mismo tiempo hace un trabajo impecable? O sea, muchas veces, o yo era de las que creía, de las, ¿eh? No, de las que creía, que la brocha tenía que ser como muy dura y muy fina para que hiciera un trazo perfecto. Pero esta brocha como que está increíble, o sea, tiene flexibilidad, pero al mismo tiempo mantiene su firmeza, pero es súper fina, entonces hace un trabajo muy bueno, muy rápido. O sea, yo batallo porque es mi debilidad esto, pero en realidad siento que me hizo un delineado bonito y muy rápido y que no me costó esfuerzo obtener este color negro. La brocha deposita la cantidad correcta sin esfuerzo, o sea, es mínima. No tienes que hacer como una presión muy fuerte, sino como que solo dejas llevar la mano y queda súper bien. Quiero mostrarles cómo luce el delineado ya terminado con las pestañas rizadas de cerca y yo lo veo fantásticamente hermoso. Ya he terminado de aplicar mi máscara de pestañas, entonces ya puedo ver mejor mi look de ojos completo y la verdad es que me encanta, perdón si estoy viendo este lado, estoy viendo el espejo y me gusta, me gusta mucho el delineador, cómo ha dejado ese negro intenso, parejo. El acabado me gusta, podría decirse que es mate porque no se aprecia ningún acabado como brilloso. Yo creo que hasta ahorita ha hecho un fantástico trabajo. Creo que mis primeras impresiones se las he transmitido en el transcurso del video porque realmente hasta ahorita es todo lo que yo esperaba. Y voy a estarlo probando por 8 horas, si puedo un poquito más, y les hago saber mis comentarios. Si veo algún cambio, les hago un corte, si no, hasta dentro de 8 horas nos vemos. Son, es súper tarde, pero bueno, son las 12.12. Y nos vemos aquí entonces más tarde con un corte y los comentarios finales del producto. No se asusten, este es mi aspecto regresando del gimnasio y qué mejor manera de poner a prueba un delineador. Les juro que estaba haciendo muchísimo calor y que las gotas de sudor me corrían por la cara. Y el delineador, quiero que vean. Se ve fantástico, fantástico. O sea, yo nunca había usado un delineador que me durara tan bien por tanto tiempo. Sobre todo esta línea que conecta aquí, eso siempre se borra muy rápido. Wow, y luego si tocas, o sea, el delineador no se mueve. Con otros delineadores que he probado normalmente para esta hora del día, si haces eso, ya se corre. Mi conclusión final es que este delineador es fantástico. Me gustó muchísimo cómo se trabaja, cómo se aplica. Creo que es súper, súper fácil utilizarlo. Es súper económico, lo cual me encanta. Sé que hay delineadores todavía más económicos que este, pero para mí es un precio muy accesible y que definitivamente está al alcance de muchas más personas. Que lo puedes conseguir en México, que la calidad, el acabado y el terminado y la duración y todo están excelentes. Y ya me voy a bañar porque en serio que apesto. Bueno, chicas, esta ha sido toda la primera impresión de este delineador. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Ya me voy a bañar, se los prometo.